¿De verdad? ¿Cómo no, pendeja? Pensé que mentiras, güey, que todo era rol. ¿Tú crees que es rol cuando miro que un pinche frentón está hablando contigo por dos horas, hablando de mi mejor amigo, la verga, y luego me suscribo y te digo muchas mamadas y me ignoras a la verga? Te lo contesté y te dije, es un pinche show, me tocó el castigo de Cameraman. No lo contesté porque me salía la verga, güey. ¿Cómo estás? ¡Ah, no, hombre, no, hombre! Me acuerdo cuando yo era tu mejor amiga y luego todos empezaron a decir que me olvidaste y que quién era y que empezaron a mencionar a otra persona, incluso tú. ¡Ah, me acuerdo de ese día! ¡Dime, tú, déjame! ¡Dime, pinche estúpido cara de verga! ¡Ese rol no lo inventé yo, güey! ¡Ese rol no lo inventé yo! ¿Sabes qué lo inventó ese rol? El chat. ¡Pincha gente desquiciada, güey! ¡Eraron ellos! ¡Ah, sí, cabrón! Porque aquí tengo unos clips que dicen cosas, este... ¡A ver, muéstralo! No me acuerdo, pero tú dijiste que... ¡No, al Chile no se lo manden allá! ¡Ah, espérame, 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 espérame! Me están llamando la CIA. Que te tengo bien investigado, pendejo. A ver, a ver, a ver. ¿Bueno? Sí, sí, sí. Sí, exactamente esa parte. Muchas gracias por confirmarme. ¿Ok? Un stream de hace 32.8 horas, donde tú mencionabas que no le mandaran clips a tu amiga Ren. ¿Por qué? ¿Qué más? Espérame, permíteme. Bueno. Ah, porque yo me sentía que me enojaba de verdad y que me sentía de verdad y que me tomo muy en serio el juego y que no hace rolear. Mándame clip. Eso me dijeron. No lo tengo, no lo tengo aquí en la mano. El Chile no me mete tanto en el juego, ¿eh? Sí, no hay evidencia. A ver, agárrese sus pinches huevos, agárrese sus pinches huevos de rata. A ver, pendeja, ¿dónde está esa entrecomiendo con la amiga? Lo que se dice con el hocico se sostiene con los huevitos. Nomás llegó Zayn y ámonos, rata roja, ya ni existo a la verga. Te fuiste, desapareciste. Como el juego de la bomba, ¿verdad, puñetón? El pinche juego que te estuve insistiendo un mes. No, pendeja, tengo escrichos, hija. ¿Te quemo? ¿Te quemo? No, te como yo, te quemo yo, pendeja. No, te quemo yo, pendeja, primero. Quémame, quémame, ándale. ¿Cómo vas a quemar? Yo te quemo, tío, pendeja. Sí, te quemo, te quemo, te quemo, te quemo, te quemo. Sí me vas a quemar, pero yo acá también voy a quemar, porque dime bien. Dime bien si vas a quemar, pero yo también voy a quemar. ¿Vas a quemar? Voy a quemarte, puto. X, somos tercermundistas. Ahorita nos damos en la madre, cabrón. No, no puede mostrar conversiones de WhatsApp porque ahí me burla de cosas que no deberían burlarme. Por favor, no me... No, amigo, solo muestro las partecitas donde te digo, hey, vamos a jugar a las 11. Y tú me dices, sí, sí. Y luego ya te pongo, hey, le vas a dar y ya no me contestas. ¿Qué? ¿Qué bien es eso que dices tú que dije yo? Sepa la verga, me mandaron un clip creo que ayer. Mira, voy a poner bomba en el chat. Sois mamá, yo también. Y voy a salir... Siempre me dices, hoy bomba, bomba y clases. Hoy hacemos bomba, culera. Y yo digo, güey. Ah, aquí era. Hoy, hoy este, hoy este. Era, era, déjalo, pendeja. A ver, a ver, a ver. Te escribo. Ajá. Te escribo. Eh, al menos juegue el juego de la bomba conmigo. Dice, ah, GTA ahorita las 8.1 aquí con el Zane y también estarán otros. Tú ves, hija, tu puta madre. ¿Qué mames con ese, pinche mierda? Ahí te va. ¿Sabes por qué ahora me está invitando a esta pinche rata arrastrada estúpida? ¿Por qué? Porque está en un puta extendible, gente. Y anda diciendo, oye, ¿saben qué me dijo ayer? Ayer, ayer me dijo, es cállate, cállate. Ayer me dijo a las 2 de la tarde, 2 PM. Prende, culera, vamos a darle. Y yo de que, ah, muchas gracias, amigo. Valoro mucho que me invites aquí a tu tiempo. ¿Pero saben por qué me invitó? Porque tal vez no estaba la persona que quisiera que estuviera en la puta llamada. Ah, la verdad. Disponible para él. Sí. ¿Cómo, quién? Soy tu puto plato de segunda mesa y chingas a tu madre. Ya no voy a tocar el tema, pero aquí tú y yo lo sabemos. ¿Estás segura, pendeja la verga? Bueno. Tengo más conversaciones. ¿Quieres que diga o qué? ¿Quieres que abra toda la pinche conversación aquí? De todo lo que hemos hablado, ¿eh? ¿Unos putazos o qué? ¿Sabes qué? Vamos a arreglar este pedo con unión. Con hermandad. Como lo solíamos hacer. Como lo era el Ren. Y ahora vamos a hacer el... ¿Qué para la verga? Ren y Silver. 2.0. Como la rata. Nada más dime el chile. Dime. Es muy fácil. Dime. ¿Quién es tu mejor amigo? Tú. Ahí está. Punto final. Déjese mamadas. Ya. ¿Quién es tu mejor amiga? Vicky Godd. No es cierto, wey. Es broma, es broma, es broma. Es el chiste, es el... Ren, reis es mi mejor amigo. Y me cae muy bien Vicky. Ok. La quiero mucho. Pero bueno, chat. Hemos llegado ya al final del directo. Se intentó. Quisimos jugar un poquito. Muchísimas gracias, Ticenc. Por ese medio añote que ya tienes acá. Un beso gigantesco. Muchísimas gracias por el apoyito. Bueno, me voy. Sí, ya. Se intentó. F. Zane. Zane nunca me dijo él que quería ser mi mejor amigo, ¿saben? Él nunca dijo que yo era su mejor amigo. Este pendejo. Mira nada más. No, pero bueno, ¿saben qué? Ya sé quién es mi nuevo mejor amigo. ¿Saben? Yo ya sé. Ya sé quién voy a responder, chat. A la próxima voy a responder mi Lord Zane. Así voy a decir. Mi Lord Zane. Por pinche baboso. Así empiezan las peleas. Así empiezan las peleas. Bueno. ¿Cómo estás? Hola, amigo. Mucho sin hablar. ¿Cómo estás? Muy bien, mejor amiga. ¿Cómo estás? Soy tu mejor amiga. No manches. Sí, amiga. Siempre lo fuiste. Ah. Tuve un sueño raro. Es que... Palomita inocente. Mira nada más. Pues bueno, está bien. Oye, amigo. Te estaba yo aquí. Palomita pendeja. No me digas. No me digas amigo, por favor. ¿Cómo te digo? Mejor amigo. Palomita pendeja. ¿Mejor amigo? Si quieres, también funciona. Sí, mejor amigo. Pero tú no le pones en el título, ¿verdad? Jugando con mi mejor amiga, Rinraise. O cosas así, ¿verdad? Tú pusiste hace rato jugando con mi mejor amigo Zane. No sé si estés viendo mi título actual, pero... Ah, no. Ya lo quitaron. Ya lo quitaron. Por obvias razones. Pero mi título actual era jugando. Con mi mejor amigo, It Takes Two. Eso puse yo. ¿Pueden, por favor, voy a dar a exponer lo mismo? Gracias. Déjame, voy por ahí. En lo que abres el juego. ¿Un segundo? Sí, ya sé. A ver, que no lo han instalado, güey. Mira, 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 qué verga. Pero no le digan, no le digan otra pinche persona. Vamos a jugar tal cosa porque lo tienen instalado desde ayer el hijo de su puta madre. ¿Cuál, güey? Yo ni instalé GTA, no mames. Oye, una pregunta. Oye, una pregunta. Oye, una pregunta, por favor. Oye. Oye. Hola. ¿Alguien en casa? Mcfly. ¿Estás ahí?